ZELDA LINKS AWAKENING Pero bueno, de hecho hoy no pensé grabar este vídeo Pero me encontré un poquito mejor y he dicho Mira, voy a grabarlo que tengo muchas ganas de jugar a ZELDA Pero me quiero venir aquí porque he cogido un montón De las caracolas estas Y quiero ver que me dan por aquí Que me ha dicho mucho que te mejoran la espada Y no sé qué movida, así que Ahora quiero saber Vale, nos falta ahí nada, un poquitín, eh Alza la espada Te otorgaré una, pues como Hola, hola, hola Qué guapo, chaval Los rayacos El link con la cara de contento Has conseguido la espada de Koholint Deberías grabarle tu nombre Cuanto antes Vale Oh, ahí va Oh Que tiro de lanzar el rayito Vale, será cuando tienes toda la vida Me imagino, ¿no? Entonces será solo cuando tienes toda la vida O sea Oye, va, que esto mata de una, tío Vale, 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 vale Voy a dejar que me quiten un poquito de vida Vale, efectivamente Vale, pero sigue matando de una O sea Que no solo es el rayo Que es que es más fuerte Vale, 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 vale Mucho gol Pues de lujo Vale, me volví también Donde el tío de lo de la pala Que lo habréis pensado Porque evidentemente Para conseguir todos los Las caracolas Muchas de ellas Tenéis que cavarlas Vale, fui donde la pala Y yo pensé que lo que hacía era Intercambiártelo de nuevo Por el boomerang Pero no, le pagas 300 rupias Y te da la pala tal cual, eh O sea que ya tenemos La pala y el boomerang Así que Genial Toma Como la tío del rayito, chaval No me lo esperaba en este juego, eh Para nada A ver que Suele estar en todos los celdas Pero Pero no me lo esperaba Y punto, vale Soy así de raro Vale, vamos a ir al sitio Voy a hacer un pequeño corto Aunque realmente está aquí al lado Pero Para que nos veáis este camino Que lo habéis visto ya como 80 veces No tengáis que verlo 81, ¿sabes? Con una vez Yo creo que ya vale Lo he dicho Realmente estábamos aquí al lado Pero era para que nos Tragaréis otra vez Todo el camino Que es que lo habéis visto ya 80.000 veces, tío Que he venido por aquí Y vamos Yo no sé ni nada de veces Estima tanto para ver si me dan Ahí está el corazoncito Toma Tío, llegas súper lejos, eh Pero lejísimos, tío Vale, vamos a entrar aquí A ver qué nos dice el Luigi este Porque es que es Luigi A mí que no me cuenta historia Porque es Luigi de todas, todas Mira Luigi lo que traigo Si no lo veo, no lo creo Un cuco que vuela Se ve que todavía queda alguno Como los de antes ¿Has probado a sostenerlo Solo en la cabeza? Kikiriki Jajajaja Joder, Luigi es un quemado Jajajaja Vale, la morra creo que era Justo esta de aquí, ¿no? O sea, que estaba aquí Lo de la llave y demás Que había un boquete súper loco Supongo que era aquí Sí, creo que sí Creo que sí El cuco mola un montón, eh Parece un loro Realmente más que un cuco Pero es súper chulo Porque tenía un montón de colores Y demás Eh... Igual no era por ahí Pero bueno, igual Creo que de hecho Era por aquí Puede ser Es que no me acuerdo Por dónde era, tío Espérate, esto Lo podemos hacer así Ya está, tío Que estoy aquí penando Y es una tontería Cuando he podido el tirón Vale, por aquí no es Por aquí no es Por otro lado Vale, 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 vale Pues hala Esto lo podemos hacer así Y esta parte Me la puedo hacer volando En el cuco, tío Es que puedo hacer así Hasta luego Es la leche Lo del cuco, eh Lo del cuco es genial, tío ¿Por qué no está el cuco volador En más celdas? Por favor Vale, pues ya tenemos la llave Y con esto nos podemos ir directamente a la torre Has conseguido la llave, rapaz Vale, 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 vale Supongo que aquí ya Está todo el pescado vendido Así que vamos a pillar nuestro cuco Y nos piramos ¿Cómo vamos a volar en el cuco, tío? Genial La pena es que no puedas pasar, ¿ves? De un camino a otro No puedes pasar con el cuco, tío Es un poco triste Pero bueno En lo que hay, chicos Nos queda otra A ver, por aquí, por aquí, por aquí Nos vamos No es para qué corro Si es que luego no va a seguir corriendo Así que es tontería Y ahora sí Ya nos podemos ir para la derecha Ir directamente al sitio ese A la torre Y se acabó Y estamos aquí, chicos Vamos a poner la llavecita Y supongo que se nos abrirá esto Podemos pasar Lo que no tengo ni idea Es de cómo se llega aquí Porque es que está mirando el mapa Y aquí una cueva Por aquí no se puede pasar Porque está la piedra esta He probado incluso con el cuco A volar desde este punto Hasta este Pero cuando bajas hasta aquí abajo ya Te bajas hasta abajo del tú Y ya no puedes Así que yo me imagino Que cuando completemos la torre Igual salimos por aquí No tengo ni idea No tengo ni idea, chicos No tengo ni la más menor idea Así que Venga, esto se abre La torre mola un montón Súper chula, tío Cómo está hecha Con todas las zombitas Ahí de cada plantita Está súper guapo Vale, se da la vuelta Seis más y ya está ¿No? Perfecto Vale, vale, vale Vamos para dentro Voy a con el Que me hace mucha gracia Sé que es una chorrada La musiquita, tío Pero me hace gracia Porque soy subnormal Y estas cosas Me hacen gracieta Vale, torre del águila Empezamos mazmorra, chicos Empezamos mazmorra Que pa... Vale, evidentemente No vamos a ir a la mazmorra Con esto Ahí estamos Así sí Vale, tenemos pinchitos Plataformitas Ah, esto está arriba Vale, vale, vale Esto no lo podemos mover Ahí arriba estoy viendo que hay Plataformas en plan de on y off Vale, una momia Hostia, aquí mucho camino, eh Yo ya me estoy rayando Madre mía, la momia Lo que ha durado con esto, ¿sabes? Soy tonto Si es que... Si es que... Madre mía Es que soy muy tonto, tío Esto lo podíamos matar Con el boomerang Creo que era, ¿no? Oh Una llavecita Mira que bien Porque tenemos una puerta aquí Que no se puede abrir sin llave Así que... Esto creo que mataba a los... Sí, mira Pues perfecto Y encima nos daban hadas O sea que... El boomerang El boomerang va fino, eh El boomerang va muy, muy fino Vamos a pillar por aquí mismo, eh A ver, a ver, a ver Vale, tenemos una habitación Vale, de algún modo Tenemos que darle a eso Lo que no veo es cómo Tirando esto No ¿Cómo lo hacemos? ¿Por aquí camino? Ah, vale Por aquí camino Vale, vale, vale Y está volatil ¿Qué es esta locura, chaval? Me lo tendré que llevar O algo, me imagino Pero... Vamos, vamos, vamos Vamos Está arriba el pájaro No sé si lo habéis visto No he podido pasar, tío No me ha dado tiempo Creo que puedo O sea, creo que puedo llegar Ah, espérate, espérate, espérate Igual si dejo la bola ahí No, no creo que sea eso Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a dejar la bola ahí Igual podría haber pasado, eh Voy a probar Espero no morirme No, espérate No, porque no me quiero morir, ¿sabes? O sea, no haría ninguna gracia Hacerme todo el juego sin morir Que me mate una plataforma cerrándose, ¿sabes? No O sea, ni de broma, ¿sabes? Vale, vale Vale, vale Se puede Vale, he dejado eso en muy mal sitio Pero bueno, da igual Vale, está afuera Ahí estamos No sé, yo me estoy andando a volar Porque me imagino que algo tendré que hacer con ella Vale, 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 vale La lista Vale, eso está muy bien, pero Bueno, claro Aquí podemos hacer lo nuestro, ¿sabes? Esto aquí Vale, se ha chocado con esto Y lo me ha liado Vale, vale, vale Bien, ahí Y esto tenemos que hacerlo No, porque ahora para otro lado Vale, 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 vale Lo tenemos un poco complicado Vale, vamos a quitar la bola de aquí Y de hecho voy a tener que quitarse también, ¿sabes? Porque esto lo tengo que lanzar desde aquí, creo Bingo Y bingo Ay, no Que lo calculaba mal, tú Claro, es que Lo tira, o sea Tienes que calcular Los huecos que pilla Pero desde uno más atrás Ahí sí Vale, esto Ahora nos abrirá Bueno, nos saca un cofre Vale, 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 vale Vale, bien La bola hasta no sé todavía para qué es Pero para algo tiene que ser, tío Vale, el mapa Bien, bien, bien Porque no creo que la bola O sea, igual la bola la puedo tirar Por encima de esto Ah, pues la bola simplemente era para darle al Hostia, tú y yo aquí liándola pardísima, ¿sabes? Que la bola era para darle a long y off O sea, ya me entendéis Desde aquí ni nada más, ¿no? O sea No Vale, 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 vale O sea, es para hacer así Eh, no No era para hacer así, ¿no? Ahora cago yo con las bolas ahí, tío Bueno, la bola sigue ahí, tío O sea Si le pudiera pegar con algo Pero A ver, voy a probar a tirar una bomba o algo Igual se mueve con la explosión o algo, tío Yo qué sé No, me he venido muy arriba, ¿no? Me han dicho Y esto no lo puedo tirar por arriba, ¿no? No Pues Se ha quedado buen día, ¿no? Se ha quedado buen día, tío Ahora cago yo con mi vida por aquí Si aquí hay un mini caminito Que no es que me valga de mucho Tenemos esto de aquí Que no lo puedo subir Y por aquí tampoco podemos ir a ningún lado, ¿verdad? No No puedo ir a ningún lado Pues Nada Nos tocará mirar otro camino distinto a la mazmorra, tío Porque desde luego aquí no vamos a hacer nada Joder, chaval Empezamos bien, ¿eh? A ver, por lo menos hemos pillado el mapa Que ni tan mal, ¿sabes? O sea, podemos mirar ahora Pues caminitos que tengamos O lo que sea Pero Me quedo con las ganas de ver muchas cosas, tío Igual usar la llave en el peor sitio posible, ¿sabes? Pues estoy la bomba Lo que quería es tirar el bubeán, ¿sabes? Ahí estamos Bueno, la lista no me hace falta para nada Venga, ahí estamos Vale A ver, por aquí podemos entrar nosotros Por ahí arriba no hemos visto gran cosa para hacer Vamos por aquí, va A ver si encontramos la brújula Porque es cierto que me voy a dejar Mazo de cosas Fue de aquí, hombre Vale, vale No le podemos dar con esto, ¿eh? Pero con esto sí Era dos veces con el bubeán, ¿no? Ya está, ya está, fuera Va una bombita Aquí tengo más para pulsar Tío, vamos a ver Que no puedo pulsar nada Que es que no puedo pulsar nada Algo Algo estoy pasando por alto, tío Algo súper evidente Estoy pasando por alto, ¿eh? Algo súper evidente Tengo que estar pasando por alto Por narices, tío Pero, pero vamos Evidentísimo tiene que ser, ¿eh? Tiene que una forma de darle al Al este Y no lo estoy viendo, ¿sabes? Tiene que haber algo para darle Y no lo estoy viendo, tío Porque por aquí Evidentemente no podemos subir Vale, pues solo nos queda Este camino, tío O sea Es que no tengo más camino Para donde ir Básicamente Porque por allí Sí, hay camino Pero está todo cerrado Ese cofre no lo puedo pillar Bueno, 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 bueno Ya estamos Ya estamos liándonos Esto no lo puedo mover Esto tampoco Claro, con el boomerang No voy a hacer nada en la vida, tío Eh ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Qué narices tengo que hacer? Esto fuera ¿Puedo hacer algo con esto? Porque está como ¿Veis que está como roto? Si está con una Tiene que estar para algo ¿Sabes? Porque Porque no es normal Ah, espera, espera, espera Igual le tenía que tirar La bola aquí, tío Pues ya la bola no puedo tirarla No sé cómo lo veis Igual le tenía que dar A la movida Hasta con la bola, tío Algo Pero voy a probar Una bomba o algo Porque está la columna Como destrozada ¿Veis? No, con esto no le hago nada Tampoco, tío Eh Con el gancho ¿Qué es eso? No Si me tiro por aquí Vale Caigo a algún lado, chicos Amigos Vale, vale, vale Vale, esto Esto es otra historia ¿Ves? Vale, por aquí no me quiero bajar Esto es otra historia ¿Ves? Oye, me estaba rayando ya Infinito, eh Me estaba rayando ya Infinito En plan de Esto no me cuadra, tío Buah, esta mamorra Va a ser la risa, eh Vamos a darme vuelta aquí Con un tonto Ya, vamos Lo tengo clarísimo Vale, aquí tenemos Para cambiar el on y off Vale ¡El Kirby! ¡El Kirby! ¡Hola, Kirby! Vale, gracias por el disparo, eh Que estaba mirando a Kirby, tío Vale, aquí tenemos esto Para levantarlo Que no me sirve de mucho Pero me sirve para venir aquí Y coger cositas que queríamos coger Y no podíamos Así que ni tan mal Vale, por aquí Vamos por aquí Bueno, es que ahora tenemos aquí Un montón de sitios, tío Pero claro, también me habría dejado Otro montón de sitios En otro lado, ¿sabes? Vale, esa bola hay que llevarla A algún lado Está clarísimo, tío ¡Oiga! Has conseguido el escudo espejo Ahora puedes reflejar rayos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué dices? Vale, me llevo la bola Porque esta bola Evidentemente Tiene que estar aquí Para algo, tío Vale, esto no lo podemos hacer Porque no tengo llave Pero esta bola Está aquí por algo, tío O sea No sé dónde habrá que llevarla Porque no tengo Ni la menor idea Pero para algo Tiene que estar, tío ¿Me la puedo llevar para abajo? No Pues la voy a dejar aquí En un sitio donde pueda mover, eh Luego probaremos Si eso con la columna Porque Porque seguramente Sea eso Pero bueno Vale, por aquí Marita sea Ahora podemos ir por aquí Y mirad que tiene este lado No, eso no Eso no lo reflejo No te vengas tan arriba Vale Acabo de ver que la espada Ahora puede romper los jarrones Que antes no lo rompía, eh Vale, aquí está esto Que no me sirve tampoco para nada ¿Esto lo puedo mover o algo? No Hostia, que bien me vendría aquí El El cuco volador, eh O sea El cuco volador aquí Vendría Vendría super fino, eh Vale, pues ahora tengo un problema Porque vamos a tener que hacer Otra vez Toda la movidita de Girar los Los estos, eh A ver, por aquí arriba Bueno, podemos ir directamente Por aquí arriba Que estoy tanto perdido Que pesado Están en esta mamorra, eh Madre mía Están ultra cansinos, tío Venga, ala Vale, ya está Podemos ir por aquí arriba, ¿no? Perfecto Que tengo mucho que investigar Todavía aquí, tío Pero muchísimo Vamos a tomar aquí el botón Vamos a dejarlo activo así De momento Toma por saco, amigo Vale Eh, ¿qué hace el ¿Qué hace el El Kirby, tío? ¡Ay, por favor! Me muero, tío Me muero Ven aquí, Kirby ¿Cuándo? ¿Cuándo hace lo de...? ¿Lo puedo pillar o algo? No, no lo puedo pillar Algo habrá que hacer con él, eh O sea No sé el qué exactamente Este no me lo puedo cargar, ¿no? Sí Qué bien ¿Y qué pasa si me come, tío? Es que ahora quiero ver Qué pasa si me come O sea ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Acabo de matar a Kirby, tío! Soy un ser despreciable Que me he cargado a Kirby, tío ¡No! ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? Me he cargado a Kirby, tío ¡No! Dime que vuelva a salir ¿Por qué me voy a salir vosotros Y no vuelva a salir Kirby? ¿Me lo puedo explicar? Dios Mira que se la ha cagado La tata sin pico Trata de decir algo Claro, pero es que no puedo decirle nada ¿Sabes qué me va a decir? Si es que está ahí Que no puedo hablar Vale, por aquí No, tío Espero que haya otro Kirby, eh Porque es que Quería saber qué pasa Si me tragaba, tío Igual vamos a otra dimensión O yo qué sé Algo chungo, ¿sabes? Bueno, esto se podrá mover No, no se puede mover Hacia abajo Ah, hombre Digo, es que se tiene que poder mover Porque si no, ¿cómo pasamos para este lado? Vale Saltamos ¡Uy! Vale, ¿qué pasa? Ah, me da tres corazones Vale, supongo que si los rompo de otra forma Me darán Lo que sea Rupias o O lo que sea Pues mira, los corazones No me van a venir nada mal, eh Todo se ha dicho Le dan el corazón Porque mira Que se me ha parado De nada tiene el corazón Pero Vale, brujulita Ahora ya podemos ver Donde hay cofre y demás Vale, bien, bien, bien Pues Nos queda un cofre abajo y ya Vale, pues vamos a dar la vueltita por aquí Luego miramos a ver qué hay en esa puerta No, me creo que vamos a tener que Creo que vamos a tener que hacerlo directamente por la puerta No podemos pillar por otro camino Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Espera que, hombre Vale, esto cuando gira no le podemos hacer nada Mira el gumbito aquí, tío ¡Ahí otro creepy! ¡Ahí otro creepy! Bien, 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 bien Es que quiero que me coma, tío Quiero ver qué pasa No sé, que igual no pasa nada, ¿sabes? Pero me hace ilusión, tío A ver, Kirby, ven aquí ¡Oh! Vale, es ahí arriba donde está la esta, ¿no? Asórveme, Kirby, por el amor de Dios ¡No, para allá no! Aquí, Kirby, aquí Vale, me hace daño hasta, ¿no? ¡O fuera, Kirby! Lo siento, eres muy mono Pero... ¡Ay, por favor! El Kirby, tío Vale, la caracola que me falta La que os dije que había aquí dentro Tiene que estar en esta habitación Y supongo que estará en el cofre de arriba, ¿eh? Más que nada porque aquí cavar como que no, ¿vale? Pero... Vale, por aquí va a estar complicada la cosa, ¿eh? Y por aquí, pues casi que tres cuartos lo mismo Pero podemos coger corazoncito Vale, 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 vale Vamos por aquí Vamos a dar más vueltas a esta morra Con el botón de un y off ¿Qué va a ser? Vamos, ¿eh? Esto va a ser de locos Os lo digo ya, ¿eh? Va a estar en el sitio de la otra vez, ¿verdad? Sí A ver Espera, que andas pesado Vale, atrás no podíamos pasar por aquí Pero... Ahora no podemos pillar el cofre Por aquí es lo que hay Un camino ¿Qué lleva el camino? Una caída, no me interesa Vale, vamos a ir por aquí ¿Por aquí que hay algo? Claro, por aquí sí que hay algo Claro, hay un camino por aquí Ahora podemos pasar por aquí Pero claro, esto solo es Para volver Y volver de momento como que no me interesa Así que... Vale, vale, vale Pues nada Por la puerta esta que nos queda, chicos No nos queda más Uf, tenemos muchas cosas por mirar, ¿eh? O sea... Vale, aquí tenemos... Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Tenemos una puerta aquí arriba Que me imagino que tendrá un... Semi-jefe o lo que sea Porque generalmente todas las puertas Estas siempre nos llevan a medio jefe, ¿eh? Pues no son medio jefe Vale, vale, no está Yo me quedo aquí Tu-tu-tu-tu-tu No, si es que aquí no me dais Si es que aquí me puedo quedar todo el día si quiero, vaya Venga, ya está Ya está Ya está Ala Fuera Algo más por aquí No Estaba mirándome si había algo, yo que sé Para poner una bomba O alguna movida, tío Sigo pensando Que a esto se tiene que hacer algo, tío Vale Por aquí lo que hemos hecho es como una especie de atajo Que me da miedo Porque tengo toda la sensación Y seguramente no me equivoco Algo se tiene que poder hacer con esto seguro, ¿eh? Tengo toda la sensación de que si entro ahora aquí Va a volver a estar el bloque puesto Si es que yo no sé ni para qué lo pruebo Yo no sé ni para qué lo pruebo, tío Os lo digo en serio, ¿eh? Yo estas cosas para que las pruebo Que parezco tonto A ver, ¿por aquí qué hay? Tenemos el caminito este Que no lleva a ninguna parte, realmente Y por aquí tenemos otro camino Que nos lleva a esto Vale, 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 vale Bueno, claro, la podemos pasar por aquí Vale No quería caerme Pero tampoco me iba a quejar mucho Porque creo que por aquí no hemos ido Apenas, ¿sabes? Y si voy por aquí Vamos a poder pillar El cofrecito, creo Bien, bien ¿Quién tiene este cofre, tío? Porque me estoy haciendo la picha de un lío Aquí con tantos caminos Vale, el pico petreo Bien, bien, bien Ya tenemos los tres objetos Esta mazmorra me trae por la calle de amargura Lo digo en serio, ¿eh? O sea, estoy Ultra liado en esta mazmorra, tío No me estoy enterando de nada Porque es que todo el rato Botón off, botón off Botón off, botón off Es como, tío Déjame tranquilo, loco A ver, por aquí Vamos por aquí Podemos ir por aquí Vale Vale, vale Por aquí Vamos a ver qué quiere, ¿no? Está Espírate, me ve Si no alcanzas el cofre de lo alto Prueba caer Hasta el de un Hasta el de un gran salto Sí, claro Si supiera cómo llegar de un salto Vale, pero aquí ¿dónde vamos? A este lado Que no podemos hacer nada Es genial todo, tío Es maravilloso, ¿eh? Esta mazmorra es Una maravilla, tío Es todo genial Maldito Kirby Que no me deja ni pasar Es que estoy liadísimo Con esta mazmorra Lo digo en serio, ¿eh? A ver Espérate Estamos en la planta baja Luego desde la planta No quiero poner marca Solo quiero ver las plantas, tío Aquí Vale Tenemos que caer Desde un sitio en alto No sé cuál Buah, que todavía no hemos llegado Ni a la planta 2 O sea, que aquí Es que esto está Hasta arriba de caminos, tío Esto es una maldita locura, ¿eh? Esto es una maldita locura, tío O sea, estamos ahora Abajo del todo Y nos falta por ver Pues básicamente Lo que viene siendo todo, ¿sabes? Lo que viene siendo todo Y yo estoy perdísimo, ¿sabes? Suéltame, por Dios Venga, me piro, anda Por aquí, ¿dónde vamos? Al mismo sitio delante, ¿verdad? Bingo Vale, me lleva la bola esta Donde buenamente pueda ¿Por qué esta bola tiene que servir para algo? No tengo llaves todavía, tío Es que si tuviera una llave Pues por lo menos, mira Pero es que no tengo llave Vale, vamos a hacer una cosa inteligente Sé que eso suena raro en mí, pero Quiero probar lo de si la bola sirve para los Las columnas, ¿vale? Corre, 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 corre Uf, que se me cierre Madre mía, chaval Sí, sirve para las columnas Perfecto Perfectísimo Vale, vale ¿Y aquí qué hacemos? Vale, sirve para las columnas, pero ¿De qué más se vio cortar esta columna? Me refiero, ¿sabes? O sea, aquí no hay nada, ¿sabes? Porque no tendré que usar, yo qué sé Por probar, ¿eh? Igual pasa algo, tío Yo qué sé No Pues aquí no hay nada que hacer, tío O sea, esto está muy bien Ha sido muy didáctico todo Pero Un poco más A ver, esto aquí Esto aquí Esto aquí La verdad es que no pensé antes En pegar el salto este Soy un poco Un poco tontaco, ¿sabes? Vale, pero aquí ¿Qué tenemos que me impide por aquí pasar? Vale Me impide pasar Lo bloqueé esto Pero claro, yo voy a hacer así Me voy a poner otra vez el boomerang Y ahí ya podemos pasar por aquí tranquilamente, ¿sabes? Vale Vale Vamos a coger esta bola A ver, supongo que habrá que hacer algo con las columnas Romperlas todas o lo que sea ¿Para qué? No tengo ni idea Pero está claro que hay que hacer algo Porque está diciendo Así que algo habrá que hacer Vale Vale ¿Dónde más me puedo llevar esta bola? Ahora que tengo esta azul ¿Me la puedo llevar por aquí? No, porque por la puerta No voy a poder entrar con ella, claramente No, era obvio Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sabía que habíamos visto una columna más, tío Por aquí Paso de vuestra cara Ahora la tiro aquí Y por aquí vamos Al otro lado y tendremos la bola en el sitio Así que ya no hay problema La bola en el sitio era por aquí al lado, ¿verdad? Sí Vale, vale Venga, fuera Espera, espera Sadita que se venga conmigo, ¿sabes? No la voy a dejar ahí ni de broma Vamos, ¿qué dices? Vale, ahora podemos pasar por aquí ¿Es aquí o era el otro lado? No, era el otro lado Vale, 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 vale De hecho creo que tengo que subir las escaleras, ¿no? Por aquí No, hay que subir las escaleras Vale, vale, vale Es que estoy hecho un lío, tío Es que la manmorra es... Es una maldita locura esta manmorra, tío Es que hay muchos caminos Oh, antes no entramos aquí Hola, señor ¿Cómo te va? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, no, no! Cuidado donde me tiras Que me vas a tirar vacío, tío Hostia, hostia Tiene mala leche, ¿eh? Mira cómo me tiras Me voy a ir a un cabreo, ¿eh? Lo he matado con el bumerán por la espalda No me lo puedo creer, tío O sea, le estaba un toque, ¿sabes? Le estaba un toque el tío, ¿sabes? Vale, una llave Bien, bien Bien está Vale, pillamos esto Vale, antes de ir para allá Quiero mirar Es que igual quiero ir mirando por aquí abajo, tío Sí, porque hay un cofre Así que déjate de bromas Entra del cofre Déjate chorras La hemos liado, ¿verdad? Sí, la hemos liado Vale ¿Hemos estado aquí antes? Pero por el otro lado Vale, 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 vale Tío, me confundo Me confundo Ya está Fuera, rupias, bien Vale, ahora tengo que llegar hasta allí, ¿sabes? Porque de momento De momento va a ser que no, ¿sabes? No 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 Ninguno se mueve, ¿sabes? Claro, pues esto habrá que llegar desde arriba Pero bueno, por lo menos el cofre ya está ahí, ¿sabes? Eh, aquí creo que puedo hacer así, ¿no? Vale, bien, bien, bien Vale, voy a gastar la llave aquí A riesgo de que haga una tontería Vale Vale, vale, vale Vale Y esto lleva para arriba, ¿no? Vale, pero de momento no quiero No quiero ir a zonas nuevas Quiero ir a la zona donde está la columna esa Porque sé que hemos estado antes Y quiero ir ahora, ¿sabes? Básicamente Es... Gracias Sois muy majos Tío, ¿qué tal si sales de ahí? Es que quiero Gracias Es como quiero pasar Y tal, ¿sabes? No me seas asqueroso Vamos a pillar la edita Yepa Y no, aquí arriba, venga, va A ver si llegamos al sitio ese Esto por aquí Ahí estamos No sé para qué sirve esto romper las columnas Pero evidentemente sirve para algo, ¿vale? ¿Para qué? Eso se lo preguntas a otro Yo no tengo ni idea Pero para algo sirve ¿Vale? Por aquí Vale, claro Ya por aquí no podemos ir Tendremos que ir por arriba Tendré que tirarme Espérate, espérate Tendré que tirarme con la bola Por el boquete ese, tío No lo sé No lo sé Igual tenemos que tirar la bola ahí, ¿eh? Igual tenemos que tirar la bola ahí Pero claro Aquí ya no podemos pasar Hostia, chaval La mazmorrita del mal, ¿eh? Es esto, tú Vaya locura, tío Es ultra cansina Porque no sé ni para dónde voy Vale, ¿por aquí dónde caigo? Bueno, ni tan mal Ni tan mal O sí Porque ya no sé ni dónde estoy, tío Dios, esta mazmorra es un cáncer, tío No sé ni dónde voy Os lo juro, ¿eh? O sea, voy Voy ultra perdidísimo, tío De esta mazmorra Os lo juro, ¿eh? Pero perdido, perdido, perdido De verdad la buena, tío Es que no sé ni para dónde voy Te lo juro A ver, por aquí ¿Dónde vamos por aquí? O sea, es que ya no sé ni para dónde va cada camino Lo juro, ¿eh? O sea, voy Voy completamente a ciegas, tío En plan de bueno O para dónde tiene esto Pues bien está, ¿sabes? Que te calles Uf, chaval Es que esta mazmorra es un dolor, ¿eh? Es un dolor potente O sea, es Es bastante pesada, tío O sea, es la mazmorra más cansina que he visto en un celda Puede ser, ¿eh? A ver, ¿por aquí qué hay? La gumbita y eso de ahí Vale, muy bien Quiero llegar ahí arriba Pero supongo que me tengo que tirar desde lo más alto Que será arriba del todo Así que, uf F Por aquí Esta parte Vale, pero no quiero ir para allá para nada, ¿sabes? Y no puedo ir para allá tampoco Hostia, chaval Claro, es que por aquí no llego Entonces es tontería hacer esto, vaya Ahora que me pienso ¿Puedo usar el gancho para llegar allí? Vaya, vaya, vaya Esto se dice antes, hombre Vale Vale, espérate Espérate, espérate 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 Vamos a ir por aquí ¿A dónde llegamos, no? A ningún sitio interesante, la verdad Y por aquí Llegamos aquí al lado Vale, vale, vale Déjame entrar Que no te he querido ni siquiera pegar No seas pesado Vale, pero aquí está la bola esa Que hemos tirado allí Y que creo que voy a intentar tirarla al Vale, claro Pero por aquí no puedo tirarla Porque están las plataformas de las narices, tío Oh, qué dolor, tío Entonces por aquí ¿Dónde voy ahora, loco? O sea, es que por aquí ya no puedo ir a ningún lado Solo puedo ir por aquí al lado Puff, chaval Es que es muy pesada esta mazmorra, eh Es tremendamente cansina, chaval Espérate de aquí Tenemos esto Allí es donde quiero llegar yo Pero bueno, le daremos y ya está Esto por aquí Ahora podemos ir por aquí Esto lo podemos mover así Vale, tampoco puedo pasar para allá Porque estamos las mismas Así que igual estoy siendo un poco el idiota Puff, no sé con qué me estoy pinchando Me están dando los... No puede ser, hombre Vale, aquí arriba creo que hay un camino Que no hemos visto todavía, ¿verdad? No, aquí sí que hemos estado, tío Esto nos baja directamente y ya está Vale, no, no, no No quiero volver aquí Tío, estoy perdidísimo, lo juro, eh O sea, me está matando esta mazmorra, tío Voy, pero en plan... Totalmente random, eh En plan de bueno, voy por aquí O por allí o por donde sea A ver, aquí qué pone Que esto no lo hemos visto al final Se resolverá el misterio cuando caigan Los cuatro pilares enteros Vale, solo me falta por ti un pilar Y realmente ni sé dónde lo he visto O sea, está genial Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like Que es más importante Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!